Busca tu charco, mabilla, busca tu charco Busca tu charco, mabilla, busca tu charco ¡Huepa, huepa, 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 hey! ¡Huepa, huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, huepa, hey! ¡Naguarefino, súbelo! Estás en territorio de... Estás en territorio de... ¡Tim! ¡Al alto rango! ¡Al alto rango! Nuestro trabajo Es con placer al público Es con placer al público Más, 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 más exige ¡Tim, alto rango! Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Agárrete a su pareja Esta fiesta es para todos Agárrete a su pareja Esta fiesta es para todos ¡Ae, para bailar! ¡Ae, para gozar! ¡Ae, para bailar! ¡Ae, para gozar! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Te invito por el sendero de la alegría Y sígueme por este mundo de fantasía Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando De melodías, de dicha y de paz Por eso piensa que la violencia se está acabando Y un mundo nuevo estamos formando De melodías, de dicha y de paz Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar El DIN, alto rango de Ciudad Guayana Alto rango de Ciudad Guayana El equipo más joven del momento El equipo más joven del momento ¡Epa! Es una chica Orgullosa, presumida, caprichosa, engañosa, primorosa Embutera, pelionera, reflecherico que toma Yo la persigo Yo la persigo Ay, hombre, ay, hombre La analizo, la domino, la persigo, la acaricio, la conquisto Yo la beso, yo la mimo, yo la quiero y la llevo donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchos me han criticado Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que le toquen la carnal Suénamela, suénamela, apoyo Mezclas Mezclas Lino Usted Sincronizada Sincronizada A cargo de A cargo de DJ No existía Yo me siento un malestar Que me tiene preocupado Que no me deja acostar Y siempre vivo parado Y al médico a visitar Pa' ver como era la cosa Y me mando que nalgotas Pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar La farmacia más cerquita Me atendió una señorita Y le tuve que preguntar Señorita ¿Tiene que nalgotas? Por favor Deme que nalgotas El doctor Mando que nalgotas Por favor Deme que nalgotas En algo En algo En algo En algo En algo El remedio original En algo En algo En algo En algo En algo En algo Para poderme curar Estás en algo Estás en presencia De Estás en presencia De El team Alto rango De Ciudad Guayana Alto rango De Ciudad Guayana El equipo Más joven De momento Tiene que nalgotas 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 La falda torcía La blusa arrugada Pobre amiga mía ¿Qué le pasará? La falda torcía La blusa arrugada Pobre amiga mía ¿Qué le pasará? Barbería Barbería Kobe Bryant Kobe Bryant Star Music Diego Barrio Y Juan Fernando Franco Hoy es el día Producción es Junior Salazar Meme Smith Mi puerta de Venezuela Hay una mujer bonita Que me tiene enamorado Pero dicen mis amigos Que ni que tenés cuidado Juan Ramón Y Raúl Reales En Caracol Alto rango Ay no te vayas a enamorar Que ya todos los comprasen Como anda de aquí pa' allá Que dicen la mototaxi Y mis amigos lo hacen Para hacerme coger miedo Si monto la mototaxi Dicen que me tira al suelo Y si monto la mototaxi Dicen que me tira al suelo Pero yo voy a montarme Para que me dé un buen paseo Andar en la mototaxi Son mis mayores deseos Que ahí viene la mototaxi Que voy en la mototaxi Cuádrame la mototaxi Que voy pa' arriba La mototaxi Mi mototaxi A mi me gusta es Mi mototaxi DJ no existía Las mezclas de este DJ Las mezclas de este DJ No juega el carrito No juega el carrito Como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Ay, como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Guayabita colorada Como me gusta Morenita pelo quieto Baila mi punta Guayabita colorada Como me gusta Morenita pelo quieto Baila mi punta Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ajá Brava Tipi Antorrango Antorrango Los que más roncan Los que más roncan Maño, diga Dime que te digo el futuro Maño, diga Dime que te digo el futuro Ay, M. Huipón de brujo Que habla diario en la emisora Porque en mi casa el asunto Cada día se empeora Porque en mi casa el asunto Cada día se empeora La comida en volatán El Mario de mal humor Me llega en la madrugada No me quiere hacer el amor No me quiere hacer el amor Me fui para donde brujo Y mire lo que me contó Me fui para donde brujo Y mire lo que me contó Mario, diga ¿Y qué más te digo el futuro? Mario, diga ¿Y qué más te digo el futuro? Lo que me dijo ese brujo Mario, diga ¿Y qué más te digo el futuro? Si tú quieres conservar Tu mujer sana en la casa Manténla siempre ocupada Y vigílale la amistad Si tú quieres conservar Tu mujer sana en la casa Manténla siempre ocupada Y vigílale la amistad No la dejes de novera Allí hay mucha corrupción La misma televisión Les enseña muchas vainas Y de la noche a la mañana Convierte en uno en cachón Y de la noche a la mañana Convierte en uno en cachón Y después no digas que no Ajá Que no te lo dije yo Y después no digas que no Luma Que no te lo dije yo Cuando tu mujer es buena Le llega una mala amiga Que diariamente no es fina Pa' que haga lo mismo que ella Cuando tu mujer es buena Le llega una mala amiga Que diariamente no es fina Pa' que haga lo mismo que ella Le dice pues sí, mijita Los hombres son muy malditos Si tú te portas bonito Se portan igual de malo Por eso hay que engañarlo Como hago yo con Francisco Y por eso hay que engañarlo Como hago yo con Francisco Después no digas que no Que no te lo dije yo No más Después no digas que no Que no te lo dije yo Voy a tomarte en la nube Alto rango Burbujitas de maní Alto rango Son como tus besos dulces La fantasía dos mil Son como tus besos dulces Es la fantasía dos mil Volaremos de burbuja Amor Mágico amor Jugaremos con la luna Con los huequitos que tiene el sol Y hallaremos una isla Amor Amor Pececitos de colores Amor Amor Y cantarte pajaritos Amor Amor Arrullan nuestros amores Amor Amor Y en la playa entre palmeras Amor Amor Cantaremos mis canciones Amor Amor Y pondré una cascada de miel a tus pies Una estrella que ría por mí Porque yo no sé llorar Y pescaré un enjambre de música en sol Un planeta vacío de amor Donde citamos amor de verdad Volaremos en burbuja Amor Amor Magia de nuestros amores Amor Amor Jugaremos con la luna Amor Amor Acuarela de mil colores Amor Amor Jugaremos con la luna Amor Amor Acuarela de mil colores Amor Torrando En un baile que yo estaba Me enamoré de una dama En un baile que yo estaba Me enamoré de una dama Que mujer tan especial Y yo logré conquistarla Porque mucho me gustaba Y yo logré conquistarla Porque mucho me gustaba Miren que traga total Y cuando yo la besaba Había otra que me miraba Pero en mi mente pensaba También voy a conquistarla Me dispuse a enamorarme y miren lo que te pasó Me dispuse a enamorarme y miren lo que me pasó Me dijo Déjame a mí tranquila Conmigo nada vas a encontrar Tú quieres vivir como una hormiga Y como una hormiga es que te gusta estar Tú quieres vivir como una hormiga Y como una hormiga es que te gusta estar Como la hormiga de hoyito y hoyito ¡Ay, vaya muerte! Las cosas que ahora me tengo que soportar Y nada más, por haberme enamorado de una mujer Y aunque sé, que ella me quiere y que yo la quiero también Pero yo, muchas veces sin quererlo le quedo mal Y ahora cuando esté enojada, se le ha dado por decir Que yo soy lo peor del mundo y que no sirvo para nada Que ella no vuelve a mirarme, que de mi lado se va Que ella nunca vuelve a darme lo que a mí me gusta más Mujer, no ensucies el agua que te bebes La lengua a veces es castigo del cuerpo Si yo soy el hombre por el que te mueres Cállate mi amor, por Dios, no digas eso Si el piquete quita el sueño, ese nada más soy yo Yo sé que tú doy la vida por un nene como yo Se te apareció la virgen cuando te enamoré yo Ganaste la lotería con un macho como yo Ya lo sabe, vida mía, como yo no más soy yo Ganaste la lotería con un nene como yo Dije, ¿dónde encontrarías un payaso como yo? Ay, muchacha bonita, amor de mi alma Muchacha bonita, amor de mi alma Tu linda, sonrisa y anime Tu se ama y tu linda Sonrisa y anime Tu se ama Y labios de azucuitos, guardesprimavera Ay, labios de azucuitos, guardesprimavera Ay, me gusta la hembra y me gusta la chica Y me gusta esa chica y me gusta la hembra Y que mi Dios permita sea mi compañera La hembra y buena está, la hembra y buena está La chica y buena está, esa chica y buena está La hembra Soy un hombre complaciente Con todita las mujeres Caballero soy decente Por eso es que me prefieren Y ahora conseguí una novia Que mujer pa' pedigüeña No quiere que le dé a otra Todo lo quiere pa' ella Siempre pide más Y yo le doy más Pero pide más Y tengo que darle más Más, 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 más Le doy lunes, martes, jueves Viernes, sábado y domingo Y ella siempre está pidiendo Creo que va a acabar conmigo Siempre pide más Y yo le doy más Pero pide más Y tengo que darle más Alto rango La mujer cuando es sotera La vida no se complica Cosa y sale donde quiera Y nada le mortifica Se viste como ya quiere Cuando la droga sale Muchas amistades tiene Y no hay perrito que le lave Cierto, pero solí Pero cuando ya se casa Comienza una nueva vida Tu marido que la cuida Y hay un bebé que la amarra Tu marido que la cuida Y hay un bebé que la amarra Si se arregla Para la fiesta Le llora el pelado Si va con la vecina Le llora el pelado Hacienda de la comida Le llora el pelado No puede salir a la vecina Le llora el pelado La mujer varía Todo allá, tan allá De donde hay, de día De llorar, pelado De donde hay, de día De llorar, pelado Coño Ya está, ya está Totalmente feliz ¡Ay, mi vida! ¡Dim! ¡Altos rangos! ¡Sabosura! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Ey! 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 ¡Doctor! ¡Ole Juan ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pido un pom-pom! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Ay, mi novia me pechicha! ¡Mi novia me pechicha! ¡Como un niño llorón! ¡Y para mí es una dicha! ¡Para mí es una dicha! ¡Que me pido un pom-pom! A las muchachas les gusta, es uncito sabrosón Y yo entre más canto gusta Si un día vuelvo a enamorarme, voy de pedacito el alma Pa' que no vuelva a casarme, lo que me hizo Mario Mala Porque más si yo me obnoro, cuando yo me la adoraba Y se divertía con otros, mientras que yo trabajaba Y los que no podían faltar, vengan con besos y diámenes blancos Y sin que se quedó la vida mía, otra traición que me tomaría Si un día de izquierda va la gente mala, seguro que a Mariana te la salva Porque Mari fue muy mala, y me destrozó la vida Apenada a la espalda, ya tenía el que enmague encima El melón está en la flor, el melón está en la flor El melón está en la flor, en la flor está el melón Roberto Rosano, como siempre en la flor DJ Moises Díaz Dime por qué tienes antojo, siendo toda Dios señorita Dicen que el melón es sabroso, y las ganas no se te quitan No le llevo un mango y no quiere, te brindo más a mí tampoco Yo no sé lo que ella prefiera, y siente que el melón es sabroso Raro es que una señorita se presente que en sus antojos Le acabo y llevo una pastilla, y dice que el melón es sabroso El melón está en la flor, el melón está en la flor El melón está en la flor, en la flor está el melón El melón está en la flor, en la flor está el melón El melón está en la flor, en la flor está el melón Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel Y yo le contestaba buscándote mover Y yo le contestaba buscándote mover Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Y yo le contestaba buscándote mover Y yo le contestaba buscándote mover De mentiras llenaba la pobre Maribel La pobre Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Que la mujer que no quiere al hombre Que la mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jeep En cambio cuando lo quiere al hombre no se quiere decir Y en cambio si no lo quiere se pone un pantalón y se acuesta boca abajo Y si inventas un dolor yo no sé por qué será 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 Dios mío Libra, me dio una de ellas Dios mío Libra, me dio una de ellas Dios mío libre ha vendido más de ellas Y en el agua de Dios, Daniel Ortiz, Pilar y Danielín con cariño Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas DJ Moisés Díaz Hablar Ella dice que me quiere, ella dice que me adora Dice que por mí se muere y me cela toda hora Y dice que siempre le ha gustado y dice que siempre me ha querido Ahora me tienes en tus manos, aprovecha, córtate bien conmigo Que no sea que digas mañana Aquí las puse y no las encontré Yo te noto tan copiada No sea que busques cuando ya pa' qué Y mira que puedes perder Acha calabaza y miel Mira que puedes perder Acha calabaza y miel Tú puedes perder Y es algo mujer Y es algo mujer Que puedes perder Chocolate espeso Da cuenta bien clara No me quejes el muerto De lo que tú hagas Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Ya yo me hice un cuento Que te dirá mañana Que camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y te va a llevar a la corriente Así te dirá la gente Así te dirá la gente Te va a llevar a la corriente Para el alcalde de Puerto Escondido Orlando López y Oscar su hermanito Y Andorrando Todavía vivo pensando En la novia que tenía Ay, todavía vivo pensando En la novia que tenía Pero me mata el guayabo La recuerdo noche y día Pero me mata el guayabo La recuerdo noche y día La recuerdo cada rato No me sale de mi mente Ay, la recuerdo cada rato No me sale de mi mente Y soy soltero y no tengo obligación Víctor Dán de Venezuela Por eso vivo sabroso Por eso vivo contento Me la pasa el guayabo Y conquistando mujeres No le tengo miedo a dar Para que me guste me llevo La plata es para gastar Yo nunca guardo dinero ¡Viva la vida y los placeres! ¡Viva la vida y los placeres! ¡Viva el tramo! ¡Viva el tramo! ¡Viva el tramo! ¡Viva las mujeres! ¡Viva el tramo! Caramba, pero esta gente Si le gusta criticar ¡Viva el tramo! ¡Viva el tramo! Y no más viven pendiente De todo lo que uno hace Sabiendo que yo soy noble Y que mi vida es trabajar Ninguno podrá decir Que soy hombre irresponsable Porque si salgo Ahí comienzan a decir Que la paso callejando Y si no salgo Comienzan a murmurar Que me tienen dominado Si bebo mucho Me vienen a regañar Que me estoy alcoholizando Y si no bebo Ahí me dicen que soy duro Que pa' quién estoy ahorrando De que no me he tranquilo De lo que esto se goza De que no me he tranquilo De lo que esto se goza Cuidado se van a morir Que la envidia es peligrosa ¡Por beneficio hombre! O me digan lo que digan Y de mi vida sea rosa Que tiene otra más que yo Me dijo mi novia ayer Yo también te doy amor Y lo que quieras también Yo también te doy amor Y lo que quieras también Y nunca te haré sufrir De lo voy a deducar Porque tengo para ti Muchas sorpresas guardadas Yo también tengo 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 para ti Lo que tiene otra mujer Y si no queres venir No sé cómo vaya a ser Dime quién te amó Que tengo todo distraído No fue que algo te mostró Y te dejó confundido No fue que algo te mostró Y te dejó confundido Mi piel negro la verdad Ya saben que voy a hacer Yo también te doy amor Te lo cuento Te cansé Yo también tengo Yo también tengo Yo también tengo Yo también tengo Las dos piquillas Porque vivo sabroso Y me critican Porque vivo enamorado Ya dicen que en el pueblo Que yo estoy Y el perro moño Y me critican Porque vivo enamorado Ya dicen que en el pueblo Que yo estoy Y el perro moño Ay, la primera que sale Es María la Patona Que está pendiente Cuando salga el pintoso La primera que sale Es María la Patona Que está pendiente Cuando salga el pintoso Y entre los vecinos Enseguida riega la bola Ay, ya salió Ay, ya, ya va Ay, viene el perro moño Y entre los vecinos Enseguida riega la bola Ay, ya, ya va Ay, ya salió Ay, viene el perro moño El perro moño Que dicen a mí El perro moño Está en la calle Para el llanto El perro moño Lleva una capisa gris El perro moño Lleva una capisa y cuadro El perro moño Lleva una capisa gris El perro moño Yo llevo una capisa y cuadro El perro moño Soy yo el perro moño Compadre El perro moño Soy yo el perro moño Compadre Porque yo vivo Con afeños Y me divierto Sin hacerle mal a nadie Porque yo vivo Con afeños Yo me divierto Sin hacerle mal a nadie No porque te veas criatura Pero tienes que entender Dile alto rango No porque te veas criatura Pero tienes que entender Que hay dos cosas seguras Que la muerte y la vejez Que hay dos cosas seguras Que la muerte y la vejez Que hay dos cosas seguras Lo dice Francisco Rada Que hay dos cosas positivas Y la plata también se acaba Como se acaba la vida Y el lúa del naranjo Y la plata también se acaba Como se acaba la vida Y como se acaba la vida La plata también se acaba Ay como se acaba la vida La plata también se acaba Me voy a buscar un amor DJ No insistías Pero que no me da sufrir Me voy a buscar un amor Pero que no me da sufrir Me voy para los carnavales Que ya me la voy a conseguir Me voy para los carnavales Que ya me la voy a conseguir Ayombe 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 Para todos mis perderones Que vayan solando Que el grupo los rellones Soy el negrito pechichón El gigano de las mujeres Soy el negrito pechichón El gigano de las mujeres Yo ando buscando un nuevo amor Porque ya no quiero A la que me quiere Yo ando buscando un nuevo amor Porque yo no quiero A la que me quiere Ayombe 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 Ay mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza Porque yo me enamoré, a una de sus muchachitas Y yo haciendo casería, soporté con paciencia Y nunca le contesté, cuando ella a mí me decía Ay ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego Ese hombre yo no lo quiero, porque partía su fracaso Yo no voy a torcer mi brazo, mi confiado siempre insistí Y ahora tengo unos muchachos, vivo con ella y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos, ay perro sin vergüenza Y le da lo más bonito, ay perro sin vergüenza Le guarda le pite queso, ay perro sin vergüenza La zamorra de maiviche, ay perro sin vergüenza Ay perro sin vergüenza, ay perro sin vergüenza Eh mi perro, ay perro sin vergüenza Y donde estaba, ay perro sin vergüenza Para mis queridos, Luis Alfredo, Sierra y Leandrillo A los hermanos, Jesuano, Ramírez, Ligiano, Dio Mieres, Alfonso Y también le mandamos al Zaya, a Ose y a Quella Y la masa no está para mollo Es mi media que me dijo, ve, ve, lo sin vergüenza A ti como que te gusta, una de las sigas mías Yo quedé muy resentido, por la clase de ofensa Y Deutora se preocupa, como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer, discutimos cada rato Cuando le llego borracho, ella me forma el trompet Mi suegra me quiere tanto, que me corre a dejar Déjame quitar al muchacho, que él es muy noble y se porta bien Y aunque se tome sus tragos, siempre te cumple con su deber Y aunque se tome sus tragos, siempre te cumple con su deber Y ahora la febre es del gusto, el perro sin vergüenza Y deja salir a la calle, el perro sin vergüenza Y hasta le cuenta sus chistes, el perro sin vergüenza Porque le tiene confianza, el perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza, ay, perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza, ay, perro sin vergüenza Que ya la voz se va a ocupar, Almanito Baza Suegra es lo más querido, el perro sin vergüenza Y ahora le plancha la ropa, el perro sin vergüenza Le guarda lo más bonito, el perro sin vergüenza También le hace la comida, el perro sin vergüenza Ay, perro sin vergüenza, ay, perro sin vergüenza Y ahora le plancha la ropa, el perro sin vergüenza ¡Gracias! ¡Gracias! Sofía